Después de dos temporadas de misterios, pasados oscuros y mentiras familiares, llega la tercera temporada de La Casa de las Flores, con más misterios, más pasados oscuros y más mentiras familiares que te dejarán impactado. Así es, hoy en Charlie Tales nos toca el resumen de La Casa de las Flores, temporada 3. ¿Listos? A darle entonces. Esta temporada está contada en dos historias, una en el presente y otra en el pasado. En el presente tenemos a Paulina en la cárcel, por lo ocurrido en la temporada pasada, y dentro enfrentará a varias enemigas. Estas son Jenny Quetzal, también arrestada en la temporada 2. Purificación, quien disfrazada de su hermana, bloquea a Paulina para que esta no pueda salir legalmente. Pero hay una rival más, la Chiva, una mujer misteriosa que odia a la familia de la Mora por razones desconocidas. Para comprender estas razones, viajaremos 40 años al pasado, donde conoceremos a las suculentas versiones de Virginia, Salo y Ernesto cuando eran jóvenes. Pero comencemos con Virginia. Ella vive con su papá, que está muy enfermo y nunca sale de su cuarto. Y su madre Victoria le da medicina periódicamente. La señora Victoria es una mujer que vive de apariencias, y obliga a Virginia a celebrar su cumpleaños con gente desagradable. Pero Virginia no se deja, y se escapa para Acapulco, con Ernesto, Salo, Patricio, y un sujeto random con quien Patricio está coqueteando. Patricio es un amigo que por primera vez se nos presenta. También le apodan Pato, y es un chico gay bastante leal, relevante para la temporada. Después de una fiesta de mucha locura, Virginia quiere perder su virginidad con Salo, pero por las drogas y otras cuestiones de grueso calibre, no se puede. Virginia se va, y Salo tiene alucinaciones con una extraña criatura llamada Chuy. Patricio también tuvo problemas con el sujeto random, ya que este resultó no ser gay, y se molestó cuando tuvo algo físico con él. Virginia le dice a Pato que desea perder su virginidad el día de su cumpleaños, y este en cambio le dice que nunca estuvo con una mujer. Así que aprovechan la ocasión para acostarse. La señora Victoria se entera de Acapulco, así que toda indignada, envía a Virginia a una escuela para señoritas. No conforme con fastidiar el pasado, Victoria también golpea a la familia de la mora en el presente. Ya un poquito más anciana, pero igual de mente cerrada. Y como te imaginarás, igual que en el pasado, aquí también friega y friega. Elena estuvo en coma desde el accidente, y está embarazada de Diego, con quien se acostó la temporada pasada. Este evento causó que Diego y Julián se separaran, ya que Julián no aprueba que su novio se acostara con su hermana. Diego por otro lado se frustra, ya que desea tener un hijo, y Julián no apoya del todo su idea. Volviendo a la cárcel, Paulina salva a Jenny de un problema con el director de la cárcel, y esta se vuelve su aliada en un plan de escape. Plan que no sale bien, ya que la chiva captura a Paulina. Pero no se preocupen, María José, la verdadera, aparece y libera a Paulina, justo a tiempo. Ahora la familia de la mora está reunida. Elena despierta con amnesia, y se entera del embarazo. Pero no puede recordar quién es el padre. María José descubre que Purificación se disfrazó de ella, y nos revelan que Purificación tiene problemas mentales, ya que está obsesionada con su hermana. Al verse acorralada, encierra a María José. Por suerte Paulina llegó para rescatarla. La locura de Purificación es tal, que quiere llevarse a Bruno. Pero María José la intercepta, y hace que la encierren en un psiquiátrico. Virginia escapa de la escuela de señoritas con la ayuda de sus amigos, esta vez acompañados por Carmelita. En realidad, Ernesto se enamora de Carmela, y Virginia se acuesta con Salo. Juntos van a la primera marcha gay en México. Salo aparece por primera vez, con Chuy, su marioneta. Todo estaba bien, pero alguien los sacó en el periódico. Así que Victoria los descubre, castigando a Virginia. Diego se obsesiona con la idea de tener un hijo, así que entra a una clínica para dejar de ser gay, y así tener una esposa en el futuro. Aquí vivirá desagradables experiencias. Por suerte Elena, quien ya descubrió que Diego es el padre de su bebé, ayuda a Julián a sacarlo de ahí. Julián le pide perdón por abandonarlo, y vuelven a estar juntos. Virginia está embarazada, y por puro cálculo, sabe que el hijo es de Patricio. Para salir del apuro, se quiere casar con Salo. Pero este no puede, ya que su familia lo quiere casar con una judía como él. La pobre Virginia está toda agobiada, porque no le salió el plan. Y para rematar, su papá los abandonó misteriosamente, y se pone peor. La señora Victoria se entera de todo, y para evitar el escándalo, la quiere casar con Agustín, el hijo de una amiga de buena familia. Pero lo que nadie sabe, es que Agustín es gay, y está con Patricio. Virginia se entera de esto, y se enoja con Pato. Patricio descubre un collar sobre un montón de tierra, lo cual está loquísimo, ya que sospecha que el papá de Virginia no se escapó, sino que está enterrado ahí. Trata de avisarle a Virginia, pero ella está toda indignada, así que no lo escucha. Como último recurso, Pato habla con Silvia, la enfermera de la casa, para que ella pueda hacer algo. En una fiesta posterior, Patricio se encuentra con Virginia, y otra vez le dice sobre su madre, pero esta no le cree. Agustín quiere ocultar su relación gay con Patricio, así que lo niega frente a todo el mundo. Patricio está borracho, así que insiste, y lo besa. Entonces Agustín explota, y termina matando a golpes a Patricio. Eliminando al personaje más carismático de toda la temporada. Virginia llora la muerte de su amigo, y ya no quiere nada con Agustín. La señora Victoria no está contenta, así que quiere dar en adopción al bebé. Por otro lado, la familia de Ernesto está en quiebra, y su madre destrozada por las deudas. De esta difícil situación, nace el plan maestro. Virginia le propone a Ernesto, casarse para que ella pueda tener a su bebé. Y él consiga mucho dinero, para salvar a su familia. Ernesto no puede, ya que ama a Carmelita. Pero necesita el dinero, así que finalmente acepta. Como se imaginarán, esto destruye a la pobre Carmelita. Pero no lloren demasiado, ya que en el futuro, terminará junto a Ernesto. Ya mayorcitos y todo. Así que tuvieron un final feliz. Paulina y María José hablan con la chiva, quien resultó ser Silvia, la enfermera que conocimos en el pasado. Ella les cuenta la impactante verdad. Victoria cedó a su esposo durante meses, y le ordenó a Silvia subir la dosis hasta el punto de matarlo. Silvia no sabía lo que le estaba dando, así que Victoria la usa, de chivo expiatorio. Juntas entierran al hombre en el patio. Y al final, cuando Silvia quiso decir la verdad, Victoria la quemó con la policía, acusándola de robar. Volviendo al presente, Victoria tiene problemas con Delia, y quiere acabar con ella. Pero fracasa y muere accidentalmente. Por suerte, Paulina y María José lo vieron todo, así que protegen a Delia. La verdad se ha descubierto, y la señora Victoria se ha ido. Tras tantos tropiezos, Paulina le propone matrimonio a María José, y esta le dice que sí. El bebé de Elena nace, y todos están contentos, especialmente Diego y Julián. Pero no todo es bueno. La malvada de Victoria no se fue tranquila. Ella quitó a todos de su testamento, así que la familia de la mora, pierde su casa, y la herencia que les corresponde. A pesar de todo, María José y Paulina se casan, en lo que parecía un final feliz y mágico. Solo que no contaban con purificación, quien escapó, y llegó a la boda para terminar su venganza. Pero justo antes de eliminar a Paulina, es golpeada por una persona misteriosa. Persona que se ve idéntica a Virginia de la Mora. Sacándonos a todos de onda, ya que se supone que murió hace muchísimo tiempo. Paulina ni se dio cuenta de esto, así que sigue celebrando junto a su familia. La casa y el dinero se perdieron, pero la familia de la mora está unida. Y ahora saben toda la verdad sobre su pasado. Cerrando la serie en una fiesta llena de flores. Y ese es el final, en teoría, porque aún hay preguntas que no tienen respuesta. Como por ejemplo, ¿a dónde fue Salo? ¿Quién salvó a Paulina? ¿Quién compró la casa de la familia con tanta velocidad? Hay muchas teorías al respecto, pero esas las puedes ver en mi video de secretos de la temporada. El cual te invito a revisar. Si te gustó el resumen, me ayudarías mucho dándole like. Ya que eso colabora demasiado al canal. También puedes suscribirte, para que nos veamos la próxima vez con otra de tus series favoritas. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie, y nos vemos en el futuro. Gracias por ver el video.